Bueno, nos encontramos con la diputada provincial Patricia Ranea Pastorini. Patricia, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con muy buenas noticias para la gente del barrio Esperanza en esta ocasión, ¿no es cierto? Sí, en el mes de octubre me convocaron al barrio Esperanza vecinos de Tres Manzanas por la falta de provisión de agua potable. Fuimos a la reunión acompañados por el ingeniero del DPA, el que conduce el DPA en el Bolsón. Se preparó el proyecto y desde el DPA se financia la obra. En el día de hoy se están abriendo los sobres en la ciudad de Viedma. De todas maneras, la oferta fue distribuida entre los empresarios de la localidad de El Bolsón. Es una obra que son de 41.000 pesos, financiada en su totalidad por el DPA de la provincia, que va a llevar agua potable a 25 grupos familiares que están distribuidos en Tres Manzanas. Esta es una problemática que ustedes recogen allí por octubre del año pasado, pero que tiene una data más antigua, ¿no? Es una vieja... Sí, en realidad estos vecinos se habían reunido hace un tiempo con el gobernador, después nos informaron que se iba a hacer la obra desde el municipio y después nos convocaron en octubre a nosotros para ver si se podía resolver esta situación. Bueno, por suerte el DPA entendió la problemática, hacen una contratación directa y en 10 días estaría comenzando la obra, si la licitación está en orden hoy, cuando se haga la apertura de los sobres y la ejecución de la obra está planteada en 30 días. O sea que la idea es, bueno, los sobres se van a estar abriendo ahora en minutos nada más en Viedma, en la ciudad capital, en la sede central del DPA. Así es. Pero las empresas oferentes, uno de los requisitos, deberían ser locales. Es más, los pliegos fueron entregados a solo empresarios de la localidad del Bolsón. O sea que con esto garantizamos que tengan mano de obra y también el dinero que se invierta aquí en la localidad. Esta es la idea y la gente de DPA, el ingeniero Collada, así lo delinearon. Nosotros en realidad lo único que hemos hecho es solicitar la obra y juntar la información que se necesita siempre para el armado de los proyectos en el Bolsón. Por eso también de alguna manera hubo cierta demora porque el mes de diciembre y el mes de enero son meses realmente conflictivos para la administración.